El ser más hermoso a mí se presentó No importando lo que fui, su gracia me abrazó El ser más increíble en mí se repuso Mi casa era desierta y la hizo su habitación Y hoy, el rey más amoroso a quien nunca nació Me vino a visitar y se quedó a vivir Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay esperanza y por siempre En mi casa vive el Padre En mi casa vive el Hijo El Espíritu de Dios Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Y en mi casa hay olor de vida nueva Gracias.